La seguridad es uno de los temas prioritarios para Fernando Pucheta Sánchez, candidato del Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza a la Presidencia Municipal de Mazatlán. En su tercer día de campaña y en su recorrido por el fraccionamiento Playa Azul, el candidato informó que durante su acercamiento con la gente le han manifestado un sinfín de necesidades. Hay un marcado de desempleo en Mazatlán, hay que trabajar para que se generen las condiciones y que quien no lo tiene, tenga esa oportunidad de tener un trabajo digno de no tener que irse de Mazatlán y de poder trabajar aquí. El candidato a la alcaldía de Mazatlán señaló que a las actuales administraciones les ha faltado transparencia, pues resultado de ello es que han dejado un mal sabor de boca en la ciudadanía y ya no quieren participar en las elecciones. Destacó que los temas prioritarios, además de seguridad, son la educación, turismo, apoyo a la pesca y el rescate de valores.